Queremos adorarte a ti, queremos ensalzarte a ti Porque tú eres lo más importante de mi vida Queremos adorarte a ti, queremos ensalzarte a ti Porque tú eres lo más importante de mi vida Queremos adorarte, darte la gloria y la honra Señor Es impresionante porque no hay nada que me haga mejor que poder alabarte Te quiero adorar, queremos adorarte Darte la gloria y la honra Señor es impresionante Porque no hay nada que me haga mejor que poder alabarte Te quiero adorar Santo, oh, tú eres santo Oh, tú eres santo Y digno de adorar Santo, oh, tú eres santo Oh, tú eres santo Y digno de adorar Queremos adorarte a ti, queremos ensalzarte a ti Porque tú eres lo más importante de mi vida Queremos adorarte a ti, queremos ensalzarte a ti Porque tú eres lo más importante de mi vida Queremos adorarte, darte la gloria y la honra Señor Es impresionante porque no hay nada que me haga mejor que poder alabarte Te quiero adorar Queremos adorarte, darte la gloria y la honra Señor Es impresionante porque no hay nada que me haga mejor que poder alabarte Te quiero adorar Santo, oh, tú eres santo Oh, tú eres santo Y digno de adorar Santo, oh, tú eres santo Santo, oh, tú eres santo Oh, tú eres santo Y digno de adorar Santo, oh, tú eres santo Santo, oh, tú eres santo